7 de la mañana, ya estoy llegando a mi casa y el día de semana me toca trabajar y no entiendo como la gente se monta todavía en Transmilenio hace dos años probablemente, bueno yo me seguía montando hoy hace dos o tres años porque no sabía que uno se demoraba menos de 40 minutos sin llegar al trabajo en bicicleta y a estas alturas seguramente tiene algún familiar o alguien que va al trabajo en bicicleta, entonces es ridículo montarse en bus a estas alturas sobre todo ir todo despichado y esas cosas y que fastidio, cojo la bicicleta y empiezo de irse al trabajo en bicicleta, es mi recomendación igual que comer más carbohidratos y el agua, tomar agua suficiente, como dos o tres litros al día y nada, subí hoy una montañita, alto de hierbabuena otra vez, es lo que me queda más cerca y es re buena porque tiene mucha pendiente y nada, todavía tengo tiempo, alcanzo a desayunar rapidito y a coger rápido para el trabajo, listos que fastidio trabajar tantas horas honestamente pero ni modo, que pena, bueno no se que pase si los que ven el trabajo en mi video que digan pero bueno, la plata sirve, entonces, bueno, chao